¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hacer este vídeo que tanto me habéis pedido y que ha sido una muy buena idea y que voy a dar gracias a todos a los que habéis estado proponiendo este vídeo en concreto y es Los mejores SR con Dokkan y por qué Voy a dejar fuera los R's, ¿vale? Tipo el Gohan este que está sentado en Kington y, bueno, el Goku, obviamente el R que llega hasta un Ultra Rare nivel 120 con Goku Super Saiyan 3 y vamos a ver los SRs tanto de Summon como de Free to Play ¿De acuerdo? Vamos a cogerlos todos en un mismo vídeo y vamos a empezar con este Freezer, ¿de acuerdo? Este Freezer ¿Por qué es bueno este Freezer? Y es que este Freezer en segunda forma al tener su Dokkan Awakened con el evento de Resurrection F ¿Vale? Lleva a este Golden Freezer. ¿Y por qué es bueno este Golden Freezer? Simplemente por su pasiva, ya que deshabilita la guardia del enemigo y da la defensa a menos 50% o sea que cuando nosotros pegamos un golpe con este Freezer automáticamente nuestro contrincante deja de tener ventaja de tipo y pasa a ser un tipo pues eso, sin guardia que se llama ¿De acuerdo? Sabéis que la guardia es lo que hace que tanques frente a un enemigo ¿De acuerdo? Y es lo que también llamamos como ventaja de tipo que un STR ataque a una agilidad le va a dar poquito porque la agilidad es fuerte ante el STR ergo el STR es débil ante la agilidad Si en este caso atacamos con Freezer deshabilita la guardia deshabilita esa ventaja de tipo y el STR es como o sea, esa agilidad va a ser como si fuera otro tipo de color ¿Vale? Entonces, casi casi como un físico lo cual hace que te ayude muchísimo, muchísimo, muchísimo Tenemos aquí un par de hecho, estaba buscando este que lo quiero dejar aquí al lado ¿Por qué? Porque este Kid Buu ¿Vale? Este Buu South Supreme Kai que es el transformado el tocho ¿De acuerdo? Que sale también muchísimo últimamente en los singles y en los multis y demás en los sumos en general tiene Dokkan Awakened a esta belleza a Sexy Buu que le llaman muchos ¿De acuerdo? El arte es genial y también tiene esa opción aparte que te da un ataque y defensa más 70% al mismo se da un 70% de ataque y defensa también tiene esta misma opción deshabilita la guardia del enemigo lo cual hace que en el mismo caso y además en el mismo punto un STR ataca una agilidad pues lo hace él luego el resto eso también hay que dejarlo claro draw un turno ¿Vale? Por lo cual en ese mismo turno si lo ponéis al principio los otros dos que ataquen después van a atacar muy bestia lo cual es genial ¿Vale? Vamos a ver también un par de Buu este Buu en concreto que sería el Butenx ¿Vale? Gotenx ¿Vale? Majin Buu Gotenx como queráis llamarlo me parece un SR muy chulo ¿Vale? Es bastante común ya muchos de nosotros tenemos con super ataque el 10 y es que es una unidad en la cual como tiene un daño bajo pero tiene sellar super ataque entonces ya que te selles super ataque un SSR está muy bien que encima tenga over in a flash está todavía mejor realmente casa más bien un equipo híbrido ¿de acuerdo? con Omega Shenron STR de líder en el cual metíamos a Gogeta y a este entonces Gogeta era capaz de pegar hostias importantes y además como también tenía over in a flash con este pues se daban un montón de ki y siempre sellabas y luego no te hacían daño etcétera y era una táctica muy buena ahora con un extreme STR pues no hay tanto over in a flash pero queda muy bien igualmente hay otros links en estilo metamorfosis etcétera pues que pueden ayudar bastante como veis metamorfosis también es para villanos bastante común y aunque a mi me preocupa más el tema over in a flash que creo que no hay ningún villano si no recuerdo mal que lo tenga salvo Majin Vegeta mira un equipo con Majin Vegeta se podría meter con estos boost con full power freezer ahí sí que es verdad que con un equipo de villanos igual podríamos verlo un poquito mejor pero nos centramos simplemente en otro bug como el que no podríamos llevar junto a él Majin Vegeta y full power freezer aún así ya digo es una muy buena opción para llevar y un buen sellador otro SR Majin Buu Piccolo o Bucolo como lo llaman Buicolo dicen algunos también y es que este cuando hace el Dokkan Awakened su pasiva es bastante interesante ¿de acuerdo? y es que recupera el 30% del daño hecho como vida es decir que si hacemos 100.000 de daño pues nos van a recuperar 30.000 puntos de daño ¿qué pasa? que realmente tiene un multiplicador extreme es muy poco pero es que en un mono inteligencia linkea genial con Bujan con The Formidable Enemy con The Wall Street Nightmare Metamorphosis Magic o sea tiene muchos links en común tanto con Bujan como con otros tantos del mono INT o inteligencia extreme ¿de acuerdo? ayuda a que el equipo siempre se esté manteniendo en cuestión de vida y es una idea bastante bastante óptima y si eres free to play y no sabes a quién meter en tu equipo extreme INT o en un equipo mono INT a secas ¿vale? este que es un SR muy común merece bastante la pena especialmente con el super ataque a 10 porque obviamente a más daño y más super ataque pues el 70% será mucho más alto del daño que hacemos hacemos un daño más alto por lo cual el 30% va a ser una cantidad más alta no está mal no es un mal no es un mal SR y para mí es de los mejores de hecho estos Android 10 17 también está el tech pero el tech me gusta un poquito menos la verdad me gusta más el físico ya que cuando tiene Dokkan Awakened con las medallas del super Android de 17 sigue también cambiando las esferas tech a físicas ¿de acuerdo? o sea, dando ataque más 20% no hace mucho daño la verdad porque es extreme pero sí que es verdad que tiene Fear and Faith tiene Fuse Fighters tiene Big Bad Bosses tiene Fuse Battle lo cual hace que también tanto un equipo de villanos va a ir muy bien como un equipo extreme físico como un equipo mono físico también Fear and Faith es muy de villanos ya lo sabéis y es que va genial y encima que cambia esferas linkea bien es que es Big Bad Bosses o sea, es genial o sea, me parece una unidad muy muy chula muy muy buena y que realmente resumiendo eso es cambia esferas al tipo físico por lo cual un equipo mono físico es genial otro es muy bueno también este Broly y es que todavía no está falta poquito para que salga pero este Broly de acuerdo tiene un Dokkan Awakened este sí este lo conocemos todos pero este ya está no, no, no pero es que este tiene otro Dokkan Awakened de acuerdo y va a un Broly Super Saiyan 3 con las medellas del próximo Broly Super Saiyan 3 que exista en la global va a ser una carta bastante guaya lo analizaremos en profundidad pero es autosuficiente Ki más 3 de acuerdo por lo cual es genial y aparte tiene un 70% de ataque cuando empieza el turno lo cual es brutal va a pegar muy fuerte y además es uno de los mejores amigos del Broly físico vale en un extreme físico vale podemos reorganizar un poquillo el equipo para que Broly tenga un buen amigo y tenga aquí Harder Groot este link vale también tienes ahí el Warrior Ray Super Saiyan The Saiyan Lineage Limit Breaking Formers para los Super Saiyan 3 pero bueno sería el caso y First Battle o sea que ya tendríamos un buen mejor amigo para Broly lo cual nos haría que tenga siempre más ki pueda pegar siempre pueda hacer superataques siempre etcétera etcétera no es mala idea llevar a este a este personaje especialmente si no tenéis a Cooler podéis meter una rotación Broly físico y este y en otra rotación un Cooler del Friend con un fútbol que tengáis por ahí o lo que sea entonces tendrías una muy buen tandem y unas muy buenas rotaciones por ahí ya digo es una carta free to play bastante bastante decente y muchos de ellos ya están con los caminos abiertos y además mucha gente ha abierto los caminos porque parece que la van a usar bastante y les gusta bastante bastante el personaje y ya digo merece la pena ¿de acuerdo? es muy buen personaje otro es Thauser sale muy común en los Summons y tiene un toque en Awakening y es bastante bastante curioso curioso ¿vale? ya que es una unidad de soporte muy guay y es que a los tipos Agilidad y a los tipos Tech por pasivo les da 2 de Ki y Attack y Defensa más 20% lo cual va a hacer que a lo mejor un equipo con el Android de Super 17 aparte que vas a tener todos Ki ¿de acuerdo? también vas a tener Attack y Defensa más 20% no es que sea un personaje muy guay pero también es verdad que Shocking Speed es un Link bastante guay que también tiene como vais a ver aquí tanto los Androides LR como el Android 17 lo cual va a estar linkeando bien con ellos y encima les va a dar 2 de Ki más por lo cual ya estamos hablando de 10 de Ki y encima les da 20% de ataque y defensa lo cual está sumando mucho y una rotación en la cual tengamos estos dos Androides y a Thauser o Sautha o como queráis llamarle pues va a ir muy muy bien o sea es una unidad muy buena para una extreme agilidad y merece mucho la pena casi free to play vamos a decir que realmente no es free to play porque hay que invertir Stones pero es que realmente cualquier persona tiene a este Sauther al menos con el super ataque al 1 o al menos aunque lo haya vendido pero puede valer mucho especialmente ya digo si tenemos al Androide 17 para hacer un muy buen equipo con él Zangia es otra de las muy curiosas y no es que o sea he estado dudando entre ponerla o no ponerla también es muy común pero lo mismo tiene Shocking Speed lo cual va a venir muy bien para un mono agilidad extreme como hemos visto hace un momento y también es un healer va a estar recuperándote un 10% de vida cada vez que aparezca en el mapa y encima va a estar dando ki a bueno pues a los androides tanto a 17-18 LRs como a la androide super 17 aparte tiene una lowest attack es decir no es que sea el green lowest attack como siempre pero ya es un puntito más y hace que te ataquen un pelín menos o sea que te estás curando vida estás haciendo que cures o sea que te ataquen un poquito más flojo y encima la estás dando ki a los principales a las principales cartas que vas a llevar en el equipo por lo cual me parece una unidad bastante bastante interesante a tener en cuenta quizá no sea la más óptima pero sí que es una de las que si te falta una unidad y no sabes a quién meter esta es tu unidad va a ser muy muy guay esta unidad y te va a funcionar bastante bastante bien en un extreme agilidad otro que me encanta y es este Goten el Trunks no tanto vale sí que es verdad que es más support pero vamos a ver otras unidades que considero que son más support y free to play pero esta en concreto me encanta porque aparte que son súper comunes también y han sido súper comunes este Goten vale aparte de como ya sabéis que sirve para subir un super ataque al Goten físico que ya sabéis que es el farmeo que me pegué con estos el tema es que cambia las esferas de color agilidad a Rainbow lo cual está haciendo por ejemplo que sea el mejor amigo para el Goku Super Saiyan 3 Angel ya que sabéis que él se buffa especialmente con las esferas Rainbow tiene un fallo que es que rompería a Goten vale Super Saiyan 3 Tech pero por lo demás es genial y aparte tiene muy buenos rims Paper 4 Battle Fuse Fighter vale Super Saiyan Golden Warrior también que es uno de aquí así que no va nada mal no va nada mal es una muy buena unidad y tener en cuenta en los torres ha sido súper útil especialmente antiguamente que llevábamos la táctica Nuker con Majin Vegeta que nos poníamos a un líder nuke como Goku Super Saiyan Blue luego Majin Vegeta y luego este Gotenks para que nos cambiara esa esfera y que Majin Vegeta pues pudiera hacer el super ataque lo más fácil posible y si lleguéramos a Bardock Tech pues todavía mejor yo no lo tenía y lloraba entonces pero bueno vamos a ver tres personajes que me encantan y los tres son farmeables del mismo evento de GT porque todos tienen la misma pasiva pero dedicadas a su terreno es decir Trunks vale el primero yo no lo he farmeado todavía y estoy pensando que vuelva al evento para poder farmearlo no me dio tiempo y entonces voy a invertir más tiempo la próxima vez que salga este evento pero este Trunks vale tiene Dogan Awakened con las medallas que hay por aquí dentro y lo que veis aquí de acuerdo es su pasiva que los tipo inteligencia aquí más tres y defensa más 30% que pasa que un equipo extreme inteligencia o incluso un equipo bono inteligencia con varios extreme va a estar dando ki y encima va a estar bufando la defensa de tus amigos lo cual es genial vale que no es ataque también pero es un 30% de defensa que nunca va a venir mal tampoco tanquear un poquito mejor y especialmente a lo mejor gente como Janemba va a tanquearte todavía más es fantástico es una unidad muy muy buena es un soporte muy muy bueno y una unidad a tener en cuenta nada descartable en un equipo rozando casi casi la óptima ¿de acuerdo? o sea estaría casi casi en uno de los seis primeros slots garantizado no lo metería siempre también dependiendo de las unidades que han salido también en la japonesa que han salido muchas unidades por supuesto pero que no es una unidad a la que haya que hacerle ascos ¿de acuerdo? es muy 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 buena lo mismo con Gohan ¿vale? Gohan poseído mismo evento similares medallas y misma pasiva pero esta vez para los tech ¿de acuerdo? todos los tech ¿vale? porque también hemos visto aquí que aquí también son todos inteligencia perdona ¿vale? no lo no lo he explicado bien ¿vale? pero bueno que también el caso sería lo mismo que en un extreme inteligencia obviamente lo haces a los extreme porque solo hay extreme y en un mono en un mono inteligencia o en este caso un mono tech también lo haría a todos indiscriminadamente que sean extremos super pero bueno que funcionan mejor en los mono extreme porque también dan mucho más buffo de ataque y vida y defensa pero bueno exactamente igual el mismo Gohan ¿vale? a los tipos tech quien más test y defensa más 30% mismo caso estamos en un equipo mono tech o en un equipo extreme tech y va a hacer que tengas más ki y que encima defiendas mejor un 30% y uno que que aunque pierde que es este Goten ¿vale? aunque pierde el tema de la defensa más 30% solo de aquí pero de aquí a todos los tipos físicos ¿de acuerdo? y sabéis que esta unidad además la tengo yo siempre en mi equipo de de cooler y la gente mucha gente me ha preguntado ¿y por qué llevas a Goten? sí es super débil no hace nada pero aquí más 3 aquí más 3 a los tipos físicos y eso ayuda un montón en las rotaciones si tienes una rotación a Black y otra rotación a este sabes que vas a tener siempre vas a empezar con 9 de Ki y es más fácil coger 3 esferas o una esfera con Rainbow o dos esferas de las tuyas ¿vale? o sea 3 esferas máximo que tener que coger muchas más unas 6 esferas máximo ¿vale? o sea en plan mínimo me refiero por el tema de de que si partes con 6 de Ki tienes que conseguir otras 6 si consigues 3 de Ki por la cara con este personaje pues ya solo tienes que coger 3 esferas como mínimo es una pasada ¿vale? es genial es genial o sea es una unidad de soporte muy muy buena y especialmente creo que si no tenéis al Buu físico que salía en aquel banner que yo estuve buscando pero no conseguí pues este es el reemplazo perfecto para ese Buu o sea es genial rozando lo óptimo como hemos dicho y luego por supuesto como olvidarnos tanto de Satan ¿vale? Hércules como de los androides LR son dos SRs con Dokkan Awakened y ¿qué decir de ellos? el androide bueno primero Satan LR que va de de SSR a SSR de SSR a Ultra Rare como estamos viendo y de Ultra Rare a LR ¿vale? que tenemos un montón de Dokkan Awakened pues aquí lo tendríamos como como el final por así decirlo ¿vale? sabéis que tiene una alta probabilidad de ataque más 20.000 y Ki más 7 lo cual es super ataque asegurado prácticamente cuando se activa esa alta probabilidad bueno una Great es una buena una oportunidad entre alta y media por así decirlo estaría ahí el Great daño altísimo porque también aumenta la defensa durante 3 turnos cuando es el daño colosal que no hará probabilidad de stun si hacemos el de 12 al 17 de Ki o sea que no es mala carta y luego por supuesto los androides LR que sabéis de SR a SSR de SSR como veremos ahora a Ultra Rare y de Ultra Rare las llevaremos a LR y es una unidad como sabéis también Free to Play muy buena muy buen líder skill aunque ya muy obsoleto pero que en su día si hubiera salido antes hubiera sido perfecta lowers ataque y defensa con el 18 de Ki o superior más 15.000 de ataque cuando sube un super ataque y muy buenos links triple Fear and Faith y Shocking Speed y aparte todo lo que tiene que ver con androides con el androide 17 que es el extreme agilidad líder por excelencia entonces ya digo obviamente es una unidad muy última así que buenos años dejadme abajo en la descripción si queréis que me he olvidado alguno cuáles creéis vosotros en la descripción no perdón en la caja de comentarios vale cuáles son vuestros favoritos cuáles os gustan más si queréis que me he dejado alguno y por qué ah pues mira no has nombrado a este y me gustaría que tal porque me gusta tal y que la gente también os animo a leer los comentarios porque seguramente alguien de una unidad que a mí se me haya podido olvidar y que sea muy muy buena muy óptima y que den unas buenas razones para utilizarlas también de acuerdo pues nada como sabéis espero que os haya gustado este vídeo como siempre digo suscribiros para más dejar vuestro like si os ha gustado y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!